El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, recalcó a normalistas que no habrá entrega de plazas automáticas para nadie y que se respetará la reforma educativa en la entidad para mejorar el sistema educativo. No estamos dispuestos a hacerlo porque vamos y estamos con la reforma educativa que es la que nos puede dar una mejor educación de calidad para el beneficio de todos los michoacanos. ¿No hay plazas? ¿No hay qué? ¿No se entregan plazas? No, no, no. Plazas como se viene entregando hasta el año pasado automáticamente que a partir del 1 de septiembre ya estaban cobrando su plaza independientemente de todo, no va a ser así este año. En entrevista, Reina García dijo que en el caso de la reforma curricular, sí se estaba haciendo todo lo posible para cambiar su estatus hacia los normalistas, pero se pararon los trabajos ante la ola de movilizaciones que continúan realizando en contra de la sociedad. Es un problema y una dificultad que tienen, que nosotros estamos a punto de resolver, pero ya no lo hemos podido resolver porque tampoco estamos dispuestos a estar resolviendo problemas con ellos y a que ellos sigan con una actitud de confrontación, no solo con nosotros, sino con la sociedad, porque tienen retenidos algunas personas, como ustedes lo saben, tienen retenidos vehículos de muchas empresas y entonces están agraviando y dañando a muchas personas. El gobernador interno hizo un llamado a los familiares de los cinco policías que continúan retenidos por los normalistas, para que tengan más paciencia y esperar que esta situación se resuelva en los mejores términos. Que lamento que ellos sean ahora objeto de una de estas acciones, pedirles que nos tengan paciencia, que estamos al pendiente de ellos, que estamos al pendiente de sus familias, estamos en contacto con sus familias y que yo espero que todo se resuelva con tranquilidad, estamos buscando que el asunto se resuelva sin una complicación mayor, no vaya a ser que la solución nos traiga una complejidad más fuerte y por eso estamos teniendo quizá más tolerancia de la que deberíamos de tener. Reina García confirmó que este sábado los normalistas secuestraron otros tres trailers de empresas comerciales en la comunidad de San Juan Tumbio, con lo que llega a 40 la cantidad de unidades que los estudiantes tienen en su poder bajo resguardo de los habitantes de Turícuaro, municipio de Nahuatse. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.